Shanik en fórmula, con Shanik Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchas gracias por seguirnos a través de sus teles, de nuestros radios, más bien de sus radios y de nuestras redes. Y hoy me acompaña para conducir este programa mi querido Rolando Contreras. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Qué onda, mi querida Shanik? Oye, como siempre vienes echando tiros, pero esa blusa, ¿cuánto? Ahora sí que te costó, ¿cuánto? 50 mil bolas, como dices. Soy una boluda. Bueno, pues quiero decirles que esta blusa es nada más y nada menos. Bueno, yo la compré a través de Instagram. Ok. En Rebe con doble B, grande, clothing. Rebe Clothing, que la verdad está súper bonita. Sí. Hay unas cosas tan monas. Se ve distinguida, se ve bien, manguita larga, moñito, buen color, porque ni es blanca, ¿verdad? No. Es como aperlada, quién sabe qué color es. Y ahí es como rosita, como rosita muy pálido. Como el palo de rosa. Y ahí está el WhatsApp, si usted le quiere pedir cosas, 812-469-5829. Y hablando de vestuario. Ah, yo pensé que palo de rosa. ¿Qué pasó? Y hablando de palo de rosa. ¿Te gusta el verde? ¿Te gusta el verde? ¿El verde? Sí. Bueno, ya aquí estoy mareado con el verde que tenemos, ¿verdad? Pero... Ah, sí, es cierto. Pero ve, aquí te quiero enseñar unos aretes verdes espectaculares. Mira nada más, qué divinos aretes. Son de arroba Regina Castillo Oficial. Esto se encuentra también en Instagram, arroba Castillo Oficial. Y este, su Instagram es, más bien su WhatsApp es 5540-780233. ¿Qué tal los aretes tan divinos? No, ¿y qué tal la percha, Shanique? No, tú lo... No, tú lo luces muy bien. Pero tiene navijitas arriba. ¿Por qué nunca traes el pelo recogido, Shanique? Ahí te ves muy... Mira, te ves muy elegante. Ahí también muy distinguida con el pelito para arriba, ¿no? Sí se te hace. Un día, un viernes, vente así. Ay, no, no, tengo la cara muy chiquita, pero bueno. Ay, Shanique, ¿quién se va a estar fijando si la cara es chiquita o grande o cachetona o no cachetona? Pero bueno... Mira ahí, ahí se ve bien, te ves bien, te ves diferente. Muy diferente. Sí, muy diferente. Bueno, pues tan divinos los aretes de Regina Castillo Oficial. El color muy bonito, ¿no? Verdad, como en verdad. Verde esmeralda, ¿no? Entonces, es que yo se los vi y le dije, yo quiero unos porque se parecen a los de Angelina Jolie en los Oscars. Claro que estos no son verdaderas esmeraldas, pero son de plata. Pero dan el gatazo. Ah, esos son de plata. No, los verdes que... Ah, los verdes son de plata y todo. Dan el gatazo, ¿eh? Oye, rápidamente, pues vimos a Gabriel Soto junto con Irina Baeva en Bebeli Giosti. Ella tenía mil bolsas de Fendi, pura cosa carísima. Ella dijo, vine del shopping a comprarme lo que quiero. Ahí está precisamente con Gabriel Soto, se ve guapérrima. Ella está buenísima, ¿eh? Ella trae un topsito, está enseñando ombliguito, un cuerpazazazo, piernotas como toda rusa. Y si te fijas, ahí van caminando de la mano. Sí, de la mano, como una pareja de novios. Como una pareja de novios. Tú los ves y dices, son esposos. Pero traen guarura. ¿Cuál es el guarro? ¿El de Prieto? Ah, pero el verbo elegir es traer guaruras. Yo no entiendo ahí ni quién se les vaya a acercar. Todo el camino no se les acercó. Pues muy güey el guarura, muy güey el guarura, porque se les cabulló el paparazzi y se les metió por ahí. Y de repente los alcanzó la cámara de suelta a la sopa. Sí. Y ya ni modo, ya que decían, y esto fue lo que preguntó. Vamos a ver. Oye, ¿cómo va el romance con tu novia? Todo va bien, gracias. ¿Estás haciendo obra por acá, por Los Ángeles, por Estados Unidos, algunas presentaciones? Así es, estamos, de hecho empezamos hoy en Riverside, empezamos hoy la gira, afortunadamente. ¿Y qué le compraste a la novia ahora que estás acá en Derby League? No, ella me compró a mí. El romance, el romance, ¿verdad? Ella me compró a mí. Muy bien, lo pescaron en el momento, agarrado de la mano con el guarura, con las bolsas. Y aparte, ella, tres minutos antes había enseñado que traía una bolsa Fendi. ¿Quién sabe cuánta cosa traía que seguro se las compró Gabriel? Sí, en tiendas Pipiris Nice, ¿no? Andaba ahí. O sea, una bolsa Fendi cuesta... ¿Cuánto cuesta, Shani? ¿Tú qué sabes de las bolsas? ¿Tres mil dólares? ¡Ah, fregado! ¿Tres mil dólares? ¿Eso cuesta mi carro? No, eso es lo que le da el mes para sus hijas. ¿En serio? Gabriel, ¿no me dijiste tú que le dabas sesenta mil? No, bueno, ¿el Gabriel Soto a quién? ¿A Geraldine? Para sus dos hijas. No sé si... Pero mil... De pesos. Pero a ella le compré una bolsa nada más. De ese precio. De tres mil dólares de ese precio. Te digo, eso cuesta un carro. Pero aparte estaba llena de regalos. Traía bolsas de todas las tiendas Nice. Y ella dijo, qué padre comprarme con mi trabajo. Ay, por favor. Y acaba de salir con él. ¿Tú crees que él le iba a dejar pagar con su trabajo? Oye, Shani, pero aquí... Bueno, tuvo que aceptar el romance. ¿Qué tal va tu romance? Bien. ¿Tú le compraste muchos regalos a tu novia? No, ella me compró a mí y bueno. Y se acabaron a Irina en las redes sociales, ¿eh? De baja maridos, quita maridos, eres una prosti, eres una fácil, eres... O sea, atacándola... Pero ve. Pero yo creo, Shani... Bueno. Los dos... No, se reparte culpa. Los dos querían. No hay culpa. O sea, a este mundo... Sí hay culpa porque él estaba comprometido con su esposa. Hay un matrimonio, hay niñas. Pero te voy a decir, y la primera que lo sabe es Geraldine Bazán. En este trabajo específico en el de ellos, que están durante ocho meses... Ocho meses besándose, sobándose, intercambiando saliva, porque ese es el trabajo, te puedes enamorar. Claro. Y es lo que le pasó. La carne es carne y el cuerpo es cuerpo. No creo que nadie diga, ¡ay, le voy a dar en la torre a la otra vieja o a su chica! Nadie le baja nada a nadie. No, sí se lo baja, pero pues a este mundo vienes a ser feliz y si son felices, pues a eso vinimos. Oye, y Luis Ernesto Franco, que terminó con Marimar, más bien Marimar Vega, terminó con Luis Ernesto Franco, le preguntaron sobre Marimar Vega y hazte cuenta que vio a Satanás. Mira lo que pasó. Que vio al violador de Tlanepantla, ¿no? Sí, qué horror. Muy tranquilo, muy en paz, muy agradecido con todo y fluyendo, viviendo el presente. ¿Tú, perrito? Ah, pues ya no vimos que dónde corría. No, porque vino la pregunta, ¿no? Oye, ¿y tu perrito con quién se quedó? Ahora no se pelean los chamacos, ahora se pelean los perros. Los perrijos. Los perrijos, ¿no? Con la perra madre, ¿no? Pero qué bueno, imagínate los que tienen, las señoras que tienen gatitos. Si son perras madres, las que tienen gatos, ¿cómo se llaman? Gatumadre. Gatumadre. Oye. Gatumadre. Shanique, ya. Oye, quiero decirte que Alejandro García, que es acusado a este chico colombiano de haber golpeado a su novia, que no me acuerdo ahorita. A Ailin, 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 ¿no? Ailin, Ailin, Ailin. Bueno, pues él enseñó cómo él estaba dormido y ella llegó y lo arañó. Dijo, no, es excusa. Pero cheque nada más, ¿tienes la otra foto? Ahí. Ahí. Cheque nada más. Los brazos totalmente. Como me arañó, como los moretones, los golpes que tengo. Hasta una mordida, ¿no? Trae ahí. Ajá. Entonces dice, entonces yo dormido empiezo a sentir que me golpean, me muerden, me arañan. Y golpean. Y empecé a golpear. A defenderse. Dormido. Y dice, no es de que la quería golpear a ella. Pero bueno. En los dos casos, Shanique, es violencia. Y generalmente, yo no lo digo, lo dicen los psicólogos, cuando hay una relación violenta entre una pareja, también muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, no todas, la mujer también es muy violenta. O sea, la mujer para vivir ese tipo de relación. Porque una mujer, Shanique, que no está, por ejemplo, tú, que no estás acostumbrada por decir a los golpes, el día que tu marido, que sé que no va a pasar, te levanta la mano, tú al otro día te vas. O el día que intente golpearte o te golpea, te vas. Es que es muy fácil, es muy fácil. Pero hay mujeres que siguen este rol igual que los hombres. O sea, es una relación violenta, Shanique, es una relación intensa. Que hables en el micrófono, joven. Pues aquí estoy en el micrófono. Que ya deberías de tener la experiencia. Oye, hablando de violencia. 50 años de experiencia. Hablando de violencia y a ver si me sacas este testigo, mi querido Raúl. Mira, ahorita llegó Flor Rubio conmigo y me dijo, es que tú acusaste en el programa de intrusos a Rafa Martínez, que a ti te habían pegado. Dice, porque nosotros ya no te podemos dar trabajo. No, 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 no. Yo amo a Rafael Martínez y le estaré permanentemente y toda la vida agradecida. Rafael Martínez, el esposo de Flor Rubio. Porque además fue el director de Teleguía hasta que Teleguía se acabó. Y de mi guía. Y luego de mi guía desde que empezó hasta que mi guía se acabó. Y es un chavo increíble y yo lo amo con todo el alma. Y también quiero muchísimo a Flor. Y no es porque me den trabajo o no me den trabajo. Yo ni siquiera me llevo con artistas. Yo a la gente que más quiero no me ha dado nunca trabajo. Ahora, a los que me dan trabajo siempre les voy a estar agradecido. Como debe ser. Como debe ser. Pero no, no florecita. Yo lo dije porque yo me burlo de mí, me burlo de todo. Y así es como yo lo recuerdo. Pero jamás lo dije para ofenderlo ni porque no me den trabajo. También me burlé de Marta Figueroa y de su romance con Miguel Ángel Mancera. También me burlé de Maca que me besó Adrere. No lo hice así. Yo los amo y por favor no se lo tomen así. Nos vamos a un corte y a volver. Bueno, pues aquí ya está mi querido Harry. Muchísimas gracias. Que lo quiero en cine, que lo quiero tanto. Y bueno, quiero decirles, sobre todo nos va a decir qué es lo que hay que ir a ver al cine el fin de semana. Rápidamente quiero presentar el libro de Carlos Gascón. Como Carcia, él llegó Vesteo de Mujer a la presentación. Yo no fui, ¿tú fuiste? No, fue la presentación de su libro. Ya es transgénero, ¿no? No sé si sea transexual o transgénero. No, es que eso es lo que no sé si nada más se fue Vesteo de Mujer para como promover su libro. Ok. Pero que tenga cuidado si usa vestidito porque en una de las fotografías se le olvida cerrar las patas. A mí se me olvida también. Yo creo que no se ha hecho la jarocha. A mí se me olvida también, pero tú traes pantalones. Aquí la pregunta es, y es muy clara, es, ¿así fue vestida para promover su libro? Sí, así como la estamos viendo, con un vestidito negro. No, 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 por eso, pero el objetivo era promover el libro, por eso se viste así, o es transgénero. No, 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 ya anda así las 24 horas del día, no se ha bajado del tacón. ¿Quién dijo? Él lo dijo, él lo confirmó en la conferencia. O sea, tú fuiste la conferencia. No, lo dijo en la conferencia. Shanique, hoy hay redes sociales y ves la conferencia. Y lo dijo ahí precisamente, que él ya tuvo su esposa y también tiene un hijo, creo. Una hija. Una hija. ¿Tiene todavía su esposa? Sí, que se llevan muy bien. ¿Pero sigue siendo su esposa? No, ya no, Shanique, pues ¿cómo crees? No, pero es que aquí, aquí, espérate, Shanique. O sea, está hablando. No, no, Shanique, yo vi la conferencia y él además sigue teniendo el gusto por las mujeres. O sea, es como Armando Palomo y es como también el señor Felipe Gil, ¿no? Por eso, pero ¿su esposa quiere vivir con él aún así? No, porque él ya está viviendo en México y la esposa vive en España, Shanique. Él no está viviendo, él vivió en México y siguió casado dos años. Dijo en la conferencia que ya estaba aquí para promocionar su libro y que aquí tenía trabajo. ¿Eso qué tiene que ver con que si vive con su esposa o no? ¿Cómo va a ir y regresar a España, Shanique? Bueno, no vio la conferencia. Ay, no, 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 no. Qué mal. Pero bueno, rápidamente quiero decirles que ya tenemos aquí a Harry. Harry, ¿qué es lo que hay para...? Yo me muero por ver la historia de Eichmann en el cine, pero por lo visto todavía no llega. Así es. Pero platícanos qué es lo que... Antes de que me digas que hay en el cine, ya ves que hubo todo un desastre con Cuno Becker porque sacó el Día de la Unión, que es la película sobre el Día del Sismo. Incluso está promoviendo que hay una nueva ley que ese día, el 19 de septiembre, sea la ley de los héroes. Sí, claro. Este, que quién se hagan la ley. Pero bueno, funcionó su película. Digamos, ¿cuánto recaudó la película de Cuno Becker y cuánta gente fue a verla? Pues la verdad es que la ha ido muy mal en taquilla. Hay muy poca gente la ha ido a ver y más que nada por la misma recomendación y crítica que hay de boca en boca, que es mala la película. O sea, ¿y a ti te gustó la película? A mí no, la verdad es que no me gustó nada la película. Siento y coincido un poco con la crítica generalizada que se aprovechó de la situación para generar ingresos. Siento que aprovechó todo esto alrededor... Que se enojó ayer con esa pregunta. Sí, yo siento que de verdad aprovechó la situación para crear este producto y no tanto para hacerlo como un homenaje verdadero a las víctimas y a los héroes del sismo del 85. Que además tuvo esta bronca con Armando Hernández, el protagonista. Porque en los trailers de la película promocionaron imágenes del sismo del año pasado. Que nada tiene que ver con la película. Entonces, ahí estuvo una bronca. Le fue mal en la taquilla. La verdad es que la película es mala. Es muy mala. Yo la verdad me estuve durmiendo bastante rato de ella. Las actuaciones sí son muy poco creíbles. Y pues no, la verdad es que como homenaje, muy por debajo de la historia. Oye, Harry, no, esta película sí va... Y como interesante tampoco. No, la verdad es que... Esta película no se iba a llamar Terremoto. Hace un año la iba a estrenar. Tenía otro nombre diferente. Pero a raíz de lo que ocurrió, el 19 de septiembre tuvieron que cambiar el final de la historia y cambiarle el nombre y atrasarla por las razones de... Para actualizarla. Sí. Oye, bueno, ¿qué es lo que hay este fin de semana para ir a ver? Ya vimos de que el Día de la Unión, no. Pues la recomendación más interesante y que de verdad me gustaría que le dieran una oportunidad se llama Buscando, que es una historia, es un thriller de misterio en Estados Unidos de un padre de familia, fallece su esposa, su hija desaparece y va a ser hasta lo imposible por encontrarla. Lo interesante de la película es que todo ocurre a través de la pantalla de computadora o del celular. O sea, todo lo que vemos, por ejemplo, en las imágenes ahorita del tráiler, todo lo vemos así en la película. O sea, es como si estuviéramos viendo la computadora o el celular. ¿A quién está buscando? A su hija, que desapareció y de repente él entra a su computadora y se empieza a dar cuenta que su hija no era lo que él creía que era. O sea, descubre de verdad sus mensajes, sus amigos. O sea, ¿quién era en realidad su hija y por qué hizo esto? O sea, es que no desapareció, se fue. Es lo que suponemos, pero la verdad es que la cinta tiene varios giros de tuerca que son muy interesantes. O sea, vale la pena verla. Bastante. Ahorita en Estados Unidos está teniendo un éxito tremendo. ¿Es americana? Es americana. ¿Buscando? Sí, Buscando se llama, está teniendo muchísimo éxito y sobre todo... Y es innovación, ¿no? Es innovación porque es una manera muy moderna de contar una historia y una película. Pero no es mexicana. No, no, para nada. Esto es Buscando. Esta tú dirías que es la que hay que ir a ver. Así es. Esta yo sí la verdad le pongo un 10 porque me quedé fascinado al momento de verla. Ok, ok. Aparte hay otras cuatro películas que son... Así es. Pues vamos a resumir El Depredador, que podría ser el estreno más comercial de la semana, que la verdad es chafísima. De monstruos. Sí, no se las recomiendo para nada que la vean en cine. A lo mejor ya después si la... Pero viene con más rastas, ¿no? Ay, la odio. O le cortaron el pelo, o le cortaron las juntas recetas. La verdad es que ya se aleja mucho de lo que la película de Arnold Schwarzenegger... Sí, claro, fue en su momento. Sí, fue en su momento en los ochentas. ¿Pres de monstruos? Sí, es de alienígenas que la verdad sí me... Me decepcionó bastante, entonces si no se las recomiendo vamos a ponerle su sin caso de calificación. Verano del 14. Verano del 84. Digo del 84. Sí, esta es exclusiva de Cinemex. Es de un grupo de jóvenes en los ochentas que tratan de resolver un misterio de asesinatos. Empiezan a matar a bastantes jóvenes de su localidad y pues a descubrir quién es el asesino. La verdad es que la historia es muy interesante. ¿Es buena? Sí, es buena. Y sobre todo, yo creo su target está dirigido a las personas que les gusta mucho esta época de los ochentas, de los noventas, como lo retro. Es para ellos esta película. Le ponemos un ocho. Ok, y luego extraño pero verdadero. Esta es una producción mexicana. Este, trata sobre cómo viven las personas que recolectan la basura en la ciudad. O sea, cómo es un poquito su vida. Los pepinadores. Sí, su vida, este, qué es lo que hacen. Y la verdad es que la historia gira en torno a un... que encuentran un cadáver. Que lo cuenta el director de la película que esto le tocó verlo porque él paseó por donde están los tiraderos y todo esto. Y le contaron que sí se han encontrado cadáveres y pues la historia va un poquito sobre esto. La verdad es que es muy cruda y es muy real y el nombre él mismo lo dice. O sea, son cuestiones que pasan día a día y que son raras a lo mejor para una persona promedio, pero que pasan en la ciudad y en todos lados. Buena la película. Está buena. Muy oscura, ¿no? Es un poco más especializado. Está fuera de lo comercial, de las comedias románticas. Es un poquito más para los que les gusta el cine de arte, como de culto, como para pensar un poquito más y ver cosas más crudas y reales. Qué barbaridad. Y bueno, ¿Locamente Millonarios? Esta es una película también americana. Es comedia y está siendo el éxito de Comedia del Año, Chanigue. Esta película la están recomendando bastante porque maneja una temática de una chica asiática que nunca ha ido a esta parte del mundo. Su novio... ¿A qué parte del mundo? Van a Tailandia. Ok. Pero lo que pasa es que cuando viajan a la boda del... ¿Pero que son americanos o que son...? Sí, ellos viven en Estados Unidos. Ajá. Pero son novios. Porque se ven tailandeses. Sí, no conoce... La chica no conoce como que mucho de la vida del tipo porque lo esconde. Pero cuando viaja a la boda del mejor amigo de él, descubre que es millonario. O sea, dice la película, soy como Harry de Inglaterra, pero en Tailandia. Ajá. Entonces descubre todo esto, hay muchos enredos, está muy divertida, muy entretenida y sí, es como la recomendación de comedia. Y la... Incluso la catalogan como la mejor comedia del año. ¿Es verdad? Entonces, la princesa encantada. Esto es para los chiquitines del hogar. Es como enredados de Disney, pero con baja producción. O sea, misma temática, casi los mismos personajes. Es para que se entretengan. De hecho, están las salas junior para todos los que les gusta, pues, entretenerse con sus hijos ahí. Es la opción para los niños del hogar. Pero bueno, acá hay tres que tú recomendaste mucho. La de Buscando, que es lo de como a través de las redes sociales. Así es. La de los ochentas, de verano del ochenta y cuatro, y la de la comedia Locamente Millonarios. Así es. Si nada más puedes escoger una tipo yo, yo nada más puedo ir un día al cine. Nada más me alcanza. Sí, no, yo definitivamente... Yo definitivamente Buscando. Buscando sería la recomendación. La primera, Buscando. Así es. Palomea la chanica. Sí. Ese es misterio puro que la verdad van a estar así al borde de su butaca y se van a sorprender con lo que va a pasar. Y creo que está muy actual, ¿no, Javi? Porque todo el día ponen al estar a ver que desaparecieron tres hermanos. Y luego te das cuenta de que se los llevó la mamá. Sí, claro, claro. Pero a todos, ya sea que se los hayan robado en la calle, en el hospital, o que se los llevó su mamá, o que se fueron con el novio, les ponen el mismo anuncio. Y no es lo mismo. Sí, claro. De hecho, hay muchos casos de las chavitas que se van con el novio. Así es. Y no es lo mismo que tú te quieras ir con el novio porque tus papás te prohíben verlo. Así es. ¿Me entiendes? A que te secuestre. Ni es lo mismo que a la mamá no lo dejen ver y un día pase y se lleve a sus hijos porque no la dejan ver, pero es su madre biológica a que te roben. Sí, claro. ¿Y por qué lo ponen a todos por igual y nunca te ponen qué casos sí resolvieron? Yo me acuerdo que en Estados Unidos decían desapareció tal niña y tal niña y tal niña, ¿no? Y seguían búsquelas y búsquelas. Sí. Y años después las encontraron que vivía una cuadra el secuestrador, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. Y las había secuestrado a los 14 años un mexicano. Pero dijeron la resolución del caso. Aquí nunca te enteras. Que si ya volvió, que si el novio... Sí, nunca saben qué... Sabes que se perdió pero no sabes si regresó, ¿no? Sí, claro. Y ir buscando, ahí se resuelve. Ahí hay respuestas. Así es. Y de hecho manejan un dato interesante de cuántos casos de desaparecidos hay de jóvenes y cuántos se resuelven. Manejan ahí un datito ahí. Sería mejor que lo vieran porque así sería revelarles un poquito de... Gracias, mi Harry. No, a ustedes muchas gracias. No te vayas, quédate aquí con nosotros. Claro. Ya volvemos. Bueno, pues quiero decirles que... Globo. Globo, un globo, sí. En el que se vio que va a tener otro varón. O sea, nunca... Cuando anduvo con Belinda nunca dejó de andar con su esposa, que es lo que todos decían. Nunca se divorció. Digamos que, más bien, él nunca se casó. Pero él siempre estuvo ahí pendiente de su esposa o de su mujer. Y bueno, ella le aguantó lo de Belinda. Aguantó. Aguantó, vale. Fíjate que salió una estadística precisamente del gobierno de la Ciudad de México, donde demuestran que las personas que tienen amantes y ya están casados, sean hombres o mujeres, sobre todo los hombres, solamente el 5% se divorcia. O sea, es muy poca la estadística. O sea, siguen teniendo una doble vida. Siguen teniendo la casa chica, como decían en el rancho. Hasta que se aburren de la casa chica. Claro, como decían en el rancho, tienes casa chica, pero tienes a la esposa, ¿no? Entonces, nada, solamente el 5% se divorcia. Para casarse con la amante, con el quelite, con la querida, con la doble rodilla. Muy difícil que se casen con la amante, la verdad. Sí, claro, que les dure un rato y ya. Pues sí, porque es calentura, es un gusto, es no sé, mil cosas. Y es que para durar casado hay que aguantar mucho. Sí. Y la amante le toca lo bonito al principio. Por ejemplo, Geraldine Bazán no solamente se aguantó de Gabriel Soto un ratito, se aguantó miles. ¿Tú crees que se va a aguantar una Irina? No, no creo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar con Irina? ¿Tú crees que se aguantó Paola Rojas? Pues no, no se aguantó. Y bueno, pues quiero decirle que operaron a Loco Valdés, salió muy bien. Y nos dice Norma Valdés que fue exacto lo que pasó. Según yo, ¿qué era en la piel? ¿Es en el cerebro o en la piel? A ver, ¿qué dice? Atrás del ojo derecho. Muy bien, bendito Dios. Maravilloso. ¿Qué les dijo el doctor? Quitaron el tumor. Era un tumor pequeño, me enseñaron por fotografía. Es muy pequeña la abertura. Gracias a Dios todo salió muy bien. Qué bueno. Muy bien. Oye, muy pequeño el tumor y hace la manita así. Como de pelota de béisbol. Debe haber sido chiquito, pero qué bueno que lo pudieron quitar. Claro, y de la impresión no supo ni qué medida dijo, pero... Oye. Oye, ¿87 años es loco? Aguantar una operación. Claro. O sea, aguantar la anestesia para empezar, ¿no? A esa edad. Es que ahora la anestesia ya es muy sencilla. De todos modos. Ahora te ponen como Valium. No es anestesia, anestesia. Es como Valium que en el segundo que te acaba la operación te lo quitan y en ese instante te despierta. Sí. No, y el loco le dijo a Iván Valdés que mientras hubiera manera de tratarse, él iba a seguir luchando para... Le gusta vivir. Sí, para seguir en lo que a él le gusta. Y oye, ¿y Cristian Castro dónde está? ¿Lo estará apoyando, no? Es la pregunta. No, él nunca fue el papá de... O sea, eso fue una idea de la Lieberman, que fue su esposa, su primera... Bueno, su segunda esposa, la primera con la que tuvo hijos, para sacar dinero. Y para vengarse de Verónica Castro, a quien hasta la fecha no ha dejado ver a sus dos nietos, que ya son grandes. Sí. Entonces, pero... Y él, siguiéndole el juego a la esposa, fue con... Pero realmente él nunca fue su papá. Nunca lo vio, nunca vio por él, nunca le dio nada, porque va a ver él por el loco, la verdad. Todo fue un embuste y una obra de teatro de Valeria Lieberman. Se acabó Valeria ya, no necesita más. Oye, por cierto, este, Laura Carmen, yo no sabía, pero dice que ella se le quemó su casa con un cortocircuito. Ok. Entonces, que le dio una depresión tan terrible que llegó a pesar 40 kilos, que estaba totalmente... ¿Flag? Sí. Y que luego subió 15 kilos. Por la depresión y la ansiedad también, porque la depresión y la ansiedad te baja o te sube. O te sube, o tragas o dejas de tragar, ¿no? O te da una y luego te da la otra, que a mí me pasó que yo empecé a comer y a comer y a comer y yo estoy cuatro kilos arriba y no los puedo bajar. Porque tengo ansiedad y la ansiedad a mí me da hambre y a mi mamá se la quita y a mi hermana se la quitaba. Entonces, ella dice que... Que bajó y bajó y bajó. De por sí cuando venía aquí al programa y era muy delgadita. Dice, ahorita estoy feliz y les explico la razón. Porque llevo dos años que subo y que bajo horriblemente de que me decían, te ves demasiado flaca y yo no les decía por qué. Y que luego yo no podía parar de comer y entonces subí 15 kilos y tampoco podía decir. O sea, ahí se ve estúpidamente buena, buena, ¿eh? Dice, pero les quiero decir que pidan ayuda, que no se quita solo, que no te burles y no le digas a alguien, ¡ay, ya! Porque somos los primeros que queremos decir esas palabras de ¡ay, ya, ya! Sí, 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 claro. Ya salte de tu depresión, ya, no priegue. Claro. Oye, que por cierto me mandaron un texto, mira, muy, muy inteligente y que dice eso que estás hablando tú. Dice, a terapia no van los locos, sino quienes tienen la madurez para hacerse cargo de sus emociones. Sí, claro. O sea, pero primero es como todo, como con el alcoholismo, como con la fumada, como la adicción a la sexualidad. Primero te tienes que dar cuenta. Reconocerlo. O sea, yo conozco gente que fuma 40 cigarros al día y te dice, es que no tengo el vicio y yo lo dejo cuando quiero. Obvio no. Claro, aceptar, reconocer que... Primero es lo más difícil, la aceptación. O el borracho, que te dice, es que yo ya lo dejé. O soy borracho social. Pero ahorita me lo estoy tomando nomás porque quiero. No. O sea, primero tienes que decir, soy un comedor compulsivo, un neurótico obsesivo. O lo que tú... Alcohólico. Soy un drogadicto. Soy un depresivo. Sí, sí, sí. Soy un marihuana. Y lo primero es decir, sí lo soy y luego tratar de curarse. Y sobre todo este tipo de problemas psicológicos, ¿no? Que pueden repercutir después en situaciones ya... Sí, hay consecuencias. De verdad, fatídicas. Y tratarte de curar, ¿estás de acuerdo? Pues cuánto joven se ha suicidado, ¿no? Artistas que dices, tienen todo, ¿no? O sea... No, déjate eso, ¿sabes? La de mi lobato, lo más reciente. ¿Sabes? Cada cuando hay un suicidio en el mundo. Cada cuando... Ah, que tú traes esas estadísticas. No, 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 lo leí ayer, cada 40 segundos. Sí. Hay un suicidio de diferentes edades. Alguien decide matarse. En el mundo. Cada 40 segundos. En el mundo. O sea, ahorita uno. Ahorita llevamos otro. Y otro. No, y hoy pasa muy seguido que los jóvenes, que la depresión y lo más fácil para ellos es... Pues adiós. La salida fácil. Sí, claro. Es que sabes que todo mundo dice, a ver, voy a ser millonario porque voy a ser youtuber, ¿no? Sí. Y de todas maneras, aunque te fuera muy bien en YouTube, ya no te va a ir como a Yuya. Sí, claro. Ya no vas a tener 14 millones de seguidores. Sí. Exacto. O sea, ponte tú que vas a tener 500 mil, eso no te da de comer. Sí. Es muy difícil. Eso lo que te puede dar, a lo mejor, son 3 mil, 4 mil pesos al mes. Entramos, entramos en otro tema. Y es mucho trabajo, es trabajar todo el día y tienes 4 mil pesos al mes. Y eso sí tienes medio millón de seguidores. Entonces, una Yuya sí, que tiene 14 millones. Claro. Entonces, todos los demás que le dedican todo su esfuerzo a eso, es escribir en el agua, la verdad. Sí, claro. Les trae una frustración y acuérdate que también hay un problema muy fuerte en los jóvenes. Son intolerantes a la frustración. Claro. Lo quieren ya. Sí, todo lo quieren ya y fácil. Sí, si no es a su modo, mejor otra cosa y así se la van y como no me sale, pues ya. Pues velo también en los divorcios. Sí. ¿No? Ya la gente no llega a acuerdos, Shanik. Antes nuestros padres llegaban a acuerdos, tenían un discurso. Había comunicación, que es lo que falta. Sí, había una comunicación. Ahora ya son intolerantes también a los acuerdos. O sea, luego, luego la primera infidelidad, vámonos. Sí, claro. Se separan. O al primer grito, se van, no sé. Entonces ya son. Matrimonios desechables, como luego por ahí. Así es, entonces. Pues ya hacen todos los rubros, Shanik. Pues sí. Y oye, hoy salió Adriana Labat con un tatuaje atrás, en toda la espalda. Que ahí este es un corazón. En el espinazo, ¿no? Y que te puedes acercar a ver qué dice. Como los puercos, ¿no? En el espinazo. ¿Por qué no me lo escribieron acá? Pues está en Japón. Ah, está en letra. Es un corazón. Manuscrita. No, no se alcanza a leer. No se alcanza a leer, Shanik, pero se ve bonita letra. Tiene bonita espalda todavía a su edad, que tiene como 40 años, ¿no? Adriana Labat ya debe de tener. O 45. Pero tiene hermosa espalda, la verdad. Tiene bonita. Para su edad tiene bonita espalda. Sí. Son flaquita, ¿no? No, este tipo de tatuajes lucen muy bien. ¿Tú tienes tatuajes? Yo tengo dos. ¿En dónde? ¿A poco yo ni sabía? Sí. Esos son acá para dejarlo. Vas a ver con tu mamá yo. Son para la intimidad, Shanik, esos. Qué barbaridad. Ya ves, Shanik, por pregutona. Qué barbaridad. Y yo por metiche también. Qué barbaridad. Bueno, Cecilia Galeano nos dice cómo le gustaría el hombre de su vida. Vamos a oírlo. Fíjate que antes yo siempre decía, bueno, a mí me gustan altos, guapos, así, no sé qué. Ahora te digo no. ¿Cómo? Alguien que yo pueda admirar, que me sume a mi vida y que podamos ser compañeros, que le guste viajar, que sea trabajador, o sea, que sea relajado. Entonces, pero tampoco, o sea, tú pides y Dios se ríe. Entonces, cuando aparezca y lo toques y sepas que es él, está padre como esté, canoso como esté. Mi vida está increíble, la verdad, sí. No, sería muy egoísta si digo, ay no, mi vida está 40% bien. Tengo dos hijos maravillosos, tengo una familia súper unida, con mucha salud, trabajo, me siento bien, estoy contenta. O sea, no todo en la vida es tener una pareja, ¿no? Porque sí es por eso. O sea, todos dicen, pero estás sola. No, pues yo no estoy sola. Yo tengo mucho cariño de amigos, de familia, de hijos, de todo. O sea, y ya cuando vengan las parejas, sería una felicidad completa. Pues ya desde el Ruli, ¿no? ¿No hay pareja o sí? Pues que yo sepa. ¿Cómo? ¿Y Mark Thatcher duraron seis años? Ah, es cierto, duraron un rato, sí es cierto. Seis años. Me quedé con el chichis de plástico, ¿no? Es que fue como su más, su relación como más, sonada, sí. Bueno, pues, y Mark Thatcher, no sé si ya está, se casó. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues le quiero dar la bienvenida al director de Rising Art. Rising Art es una compañía de baile contemporáneo que está ahora muy de moda. Y el director, precisamente, de esta compañía y de las obras es Rodrigo González, que está aquí hoy con nosotros. Ahí está Tere Aviña. ¡Ay, te amo, Tere Aviña! Gracias, Janik. Tere Aviña, que es la mejor RP del mundo y que estaba a cargo de las relaciones públicas de la Compañía Nacional de Danza, ahorita se está ocupando de las relaciones públicas de Rising Art y se me antoja a cañón irlo a ver por qué. Que se van a presentar con Romeo y Julieta. Así es. ¿En dónde? Vamos a estar en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, ahí en Revolución 1500. Espérame, esto es el mes de octubre. Durante el mes de octubre, a partir del 28 de septiembre y todos los viernes, sábados y domingos del mes de octubre. Pero, a ver, explícanos un poco qué es la Capilla Gótica. Claro que sí. Y cómo bailan adentro y qué tipo de baile es este de Romeo y Julieta. Es padrísimo porque es un edificio muy poco conocido en México. Es el único edificio gótico. Es una capilla del siglo XIV que se hizo en Ávila, España y después se trajo piedra por piedra primero a Nueva York. Y en 1954, González Jauregui, que era el dueño de este predio, lo trae como parte de su colección. Se compró una capillita gótica el señor en Nueva York. Mira qué baratita, ¿no? Y se la trajo y está ahí en el helénico. Entonces, es un lujo que la tengamos en el país porque en el siglo XIV no había esa arquitectura en nuestro país. Y qué bueno que la aprovechen. Y exactamente. Porque es un monumento muy... O sea, que poca gente conoce. Y van ahí adentro de esa capilla. Entonces, es una especie de teatro de inmersión porque el público se adentra a la capilla y ya te cambia toda la atmósfera. Y los bailarines estamos junto con el público haciendo nuestras escenas del mercado de Verona, de la fiesta de los Capuletos. El público está alrededor de... El público está alrededor y nosotros estamos en el centro. Ahí estamos preparándonos en los ensayos, en la compañía, para esta nueva puesta en escena que tendremos, pues bueno, estrenaremos nuevos vestuarios. Pero no tenemos imágenes en la capilla gótica. Sí, claro que sí. A ver, ¿me puedes poner, por favor, tantito de la capilla? Que no, que no hay... ¿Cuántas personas integran este grupo? Está puesta en escena. En la capilla gótica, en específico, vamos a tener además orquesta en vivo. Ah, excelente. Con lo cual vamos a hacer 50 artistas. A la orquesta que va a tocar clácticas. Que va a tocar la música de Prokofiev, en la que nos basamos para la obra de danza, que es una pieza que compuso Prokofiev para el ballet Roma y Julieta que hizo Cranco. Pero nosotros hacemos una relectura a partir de esta partitura, con nuevos movimientos, mucho más vigentes, con un lenguaje corporal más contemporáneo. Claro, la actualizan un poco más. Exactamente. Le damos una desempolvada y le damos una actualidad según nuestros propios códigos de movimiento y nuestros intereses estéticos, ¿no? Lo que estamos buscando. Entonces, Rodrigo González, a ver, recapitulando. A partir de, no de este fin de semana, sino del que viene. Pero del que viene, o sea, 28 de septiembre. ¿A qué hora? Viernes, sábado y domingo. Viernes y domingo. Los viernes a las ocho y media, sábados a las siete y media y domingos seis y media. Ah, perfecto. Muy buen horario. Entonces, es un horario muy amable para que todo el mundo venga. ¿Y cuántos bailarines dices que va a haber en la capilla? Tenemos 25 bailarines en escena y 25 músicos, con lo cual, pues, es un elenco de 50 artistas. Sí, claro. En un espacio íntimo. Caben 200 personas. Ah, sí, es algo bastante amplio. Bueno, hacemos que quepa mucha gente, pero a la vez sigue siendo poca gente para la cantidad de artistas y el lugar que es tan íntimo. Entonces, la vivencia es muy, es una experiencia muy especial. ¿Y cómo cuánto cabe? Los bailarines, pues, bailamos así del público, súper severa. ¿Cómo cuánto vale el boleto y dónde se compran los boletos? Los boletos me parece que están en 650 y además hay descuentos para estudiantes, maestros, sin pam, algunas promociones en nuestras redes sociales que estamos como Romeo y Julieta Ballet y se compran en la taquilla del helénico o en Ticketmaster. No, y es muy distinto. O sea, tiene uno que llegar al teatro helénico que está, ¿cuál es la dirección? Revolución 1500. Hay revolución casi con alta vista. Y adentro está la capilla. Y adentro das la vuelta del teatro y en un patio románico del siglo XI, que también es otro lujo, ahí está la capilla. Claro, claro. ¿Y es al aire libre? No, es al interior de esta capilla. El patio románico, bueno, es el exterior, pero adentro de la capilla es donde nos permiten hacer este ballet. Bueno, esto va a ser en octubre. ¿Qué es un octubre? Romeo y Julieta. Así es, es en octubre. De esta compañía que se llama Rising Art y que dirige Rodrigo González. Así es. Pero en noviembre. Y en noviembre nos mudamos de casa, pasamos de la casa chica a la casa grande y nos vamos a Castillo de Chapulte. Nada más y nada menos que el Museo Nacional de Historia, en la Gran Explanada, hacer también Romeo y Julieta. Ahora en este otro formato pasamos de lo íntimo a lo expansivo. Claro. Pero con esta, con este frontis y con esta vista de la ciudad que es espléndida, con las lunas en esas fechas que son maravillosas. Claro. Pero a ver, ¿es en el Alcázar del Castillo de Chapulte? No, lo hacemos en la explanada principal. O sea, está abierto. Y utilizamos el balcón y el balcón. ¿Tú o el balet folclórico? Donde se presenta el balet folclórico, exactamente. Utilizamos los balcones, las arcadas, los patios. Y también la gente está ahí. Y la gente también está alrededor del escenario, también muy cerca de nosotros. Sentados. Sentados, claro. Eso va a ser todo el mes de noviembre, también viernes, sábado y domingo. Y eso es todo el mes de noviembre, viernes, sábado y domingo. Ahora, una pregunta aquí. Las que quieras, Shani. Si nosotros quisiéramos ir a verlos. Son bienvenidos. Sí, pero ¿a dónde nos sugieres que esté mejor? Irlos a ver a el Castillo de Chapultepec. Yo les sugiero que vayan a las dos. A las dos. Porque vale mucho la pena escucharlo en vivo, la música. En Castillo de Chapultepec no se puede por la acústica. Porque es una experiencia íntima, porque es un edificio que no se conoce. La verdad es que el helénico es una... Es meterte así al mundo de Narnia, ¿no? Abres la puerta y ya te trasladas de... Ahora, otra cosa. Hay que respetar porque el helénico no acepta cualquier proyecto. Así es. Ahí también tienes ciertas fechas. Aunque te esté pegando la obra, te sacan. Porque viene otra obra mejor. Y viene algo mejor. Y siempre son muy exigentes. En los contenidos. La verdad es que sí. Y tenemos, bueno, pues el gusto de que nos hayan abierto las puertas. Sobre todo al interior de la capilla. Que eso es muy excepcional. Casi no se... Eso. Eso habla de sello de calidad. Sí. Calidad. Así es. Y bueno, y el castillo igual. Porque también no fue nada fácil que nos abrieran las puertas. ¿Y quién es Romeo? Si no va a ir el tenorio cómico, ¿verdad? Al castillo de Chapultepec. Con sus albures. ¿Quién es Romeo? Romeo tenemos nada más y nada menos que a Raúl Tames. Un extraordinario bailarín. Premio Nacional de Danza. Que además tiene una amplia trayectoria en el extranjero. Ha bailado, pues, en distintas compañías en Europa, en España. Contemporáneo completamente. Todos levantan la patita hasta el cielo y todo, sí. Y más. Ajá, ¿qué tal? Pero eso no es lo más importante. Eso es lo mejor del caso. Es que eso es lo de menos. Obviamente tienen el nivel profesional y técnico para hacer un ballet de esta naturaleza. Sí, lo estamos viendo. Pero más allá de eso, tienen mucho contenido, mucha artisticidad. Especialmente Raúl, que además es parte del cuerpo coreográfico. Somos tres coreógrafos. Óscar Rubalcaba, miembro del Sistema Nacional de Creadores. Raúl Tames y yo. Quienes hicimos este trabajo en conjunto. Entonces, es muy bonito tener este colectivo. Y tener estos artistas que yo a todos los admiro mucho. Que tienen trayectorias importantes fuera de México. Que no son famosos y que no, bueno, pero tienen una trayectoria muy sólida. Exactamente, como siempre pasa en el... Bueno, Isaac Hernández no era famoso en México. Por ejemplo, él hizo su carrera fuera de México. Tuvo que hacer su carrera en Estados Unidos, luego en Londres. Hasta que le dieron ese gran premio, nos enteramos que existía un mexicano que bailaba. Yo los invito a que conozcan a este extraordinario grupo de artistas talentosos mexicanos. Porque todos son mexicanos. Y que veamos que pues en el país tenemos obras de primerísimo nivel. A nivel de cualquier compañía extranjera. Y que no hace falta irse a Londres para verlos. O a Barcelona. Sino que ellos los tenemos aquí. No, pues en la capilla o en Zapotepec. Sí, claro, aprovechamos. Los escenarios son fabulosos. Y disfrutar como de nuestros recintos. Y tener más que una experiencia. Ah, tenemos regalitos. Ah, sí, sí, tenemos regalitos. Y tenemos boletos. Por supuesto. Nos vas a regalar un boleto. Claro, mi bebé. Tenemos regalos, sí, claro, para las obras maduras, solteras y desesperadas. En el Julio Prieto, precisamente, cinco pases dobles para el viernes a las 20 y 30 horas. El sábado también, 20 y 30 horas. Y el domingo a las 18 horas. Llame ya, 5166-3405. Y tú nos quieres regalar. Y para, por supuesto, para Romén y Julieta, este fin de semana de estreno, tenemos cinco pases dobles. ¿Para qué día? Para el viernes. Para el viernes. Para el viernes. Para el viernes que es el día del estreno. Ah, excelente. Y va a haber coctel y entonces, bueno. O sea, se la van a pasar de lujo los que vayan. Les va a tocar hasta canapé. Exactamente. En funciones, el viernes 28 de septiembre, ¿a qué hora? Viernes 28 a las 8.30 de la noche. En la capilla. En la capilla gótica. 5166-3405. Llame ya para este gran evento. Danza en, ya sabe usted, Teatro Helénico. En la capilla gótica. Romeo y Julieta en danza contemporánea. Pues yo creo que va a estar esto increíble. Y pues ya no me da tiempo, pero rápidamente nada más decir de que. Ni en el conde dijo que sí, que ya limo asperezas con Niurka, pero que no va a estar en la misma obra que ella. Ah, ok. Porque. Que se mastican, pero no se tragan. Sí. Que metió la pata. Como el chicle, ¿no? O sea, sí, sí, pero de lejitos, sí. Exactamente. Que metió la pata y que sinceramente no le interesa. Y bueno, Kuno Becker también tuvo este problema con Cristóv. Sí. Pero bueno, es que se tardó tres años en sacar la película y que tú nada más digas, ay, es que está re fea y nada más quiere dinero. Pues claro que quiere dinero. Claro. A ver. ¿Quién no lo hace por negro? Desgraciadamente es un mal necesario del cual no nos podemos escapar. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias a mi tía Viña que está ahí. La mejor locutora de México. Te amamos, mi reina. Usted es la que contesta en Telmex, ¿verdad? A todos todavía. A mano derecha de Gutiérrez Vivo, una gran compañera de esa época. Ya va a volver Gutiérrez Vivo con AMLO. Ya, te van a regresar. Y bueno, gracias a Rodrigo González, director y coreógrafo de Rising Art de Romeo y Julieta. Ya los invito a para la próxima semana a mi Harry, crítico de cine. Muchas gracias, Chani. Y por supuesto al alma de la fiesta, Rolandito. ¡Cájale! Rolandito, y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos del lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Rolandito, y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos del lunes a domingo.